Bueno, vamos a cerrar esta parte con la participación de Ana Gabriel. Si tienen aquí un gobierno que está haciendo cosas que nunca habían pasado en este cantón, esa es la primera muestra de voluntad que queremos construir con ustedes. Y esa debe ser la tónica de trabajo que tenemos que llevar adelante. Porque si nosotros no quisiéramos resolver el conflicto, no estaríamos acá. Porque las medidas radicales tampoco lo van a solucionar. Y porque si quisiéramos rendirnos ante lo que ustedes plantean, que están dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo, porque nada más nos damos a la policía, levantamos los tablas y ya. Pero yo estoy segura que ninguna y ninguno de ustedes quiera eso. Si ustedes están tan aferrados a poder disfrutar de la tierra, si están tan aferrados al tema intercultural que tienen en los territorios, si están tan aferrados a que las cosas se resuelvan, es porque ustedes, como el gobierno, quieren disfrutar de la paz, la tranquilidad y la dignidad de sus hijos y sus nietos. Si están tan aferrados a que las cosas se resuelvan, es porque ustedes, como el gobierno, quieren disfrutar de la paz, la tranquilidad y la dignidad de sus hijos y sus nietos. la municipalidad ninguna, ninguna de ustedes quiere gente muerta para disfrutar la tierra porque yo personalmente creo que la tierra pierde todo el valor por una gota de sangre que se derrame para poder la vida finalmente yo quiero que ustedes creen que hoy 10 de agosto comenzamos a hacer historia hoy vamos a hacer historia ayer se hizo historia también, cuando indígenas no indígenas, mestizos chiqueros, como quieran denominar tuvimos una reunión en la que simbólicamente las personas indígenas nos entregaron unos artículos con unas flechas para decir, le apostamos al diálogo y no a la violencia le apostamos a la construcción conjunta y no a las vías de hecho eso es lo que este gobierno va a respaldar esos son los espacios que vamos a legitimar esos son los espacios que vamos a sacar adelante porque esta es la política que va a cambiar post-arbita este es el diálogo esta es la construcción colectiva la de la cara, la de frente la que no tiene miedo eso somos nosotros este gobierno y eso es lo que queremos construir en colectivo con ustedes aplausos 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 aplausos